49. El amor significa una cruz. Cuando aún no estás casada o cuando tu matrimonio acaba y ves hacia aquellos años con añoranza, es sin duda posible idealizarlo. Pero hay algo que entra en toda la vida, una cosa que no permitirá que idealicemos lo mejor de la vida y que hará más soportable lo peor de la vida, y eso es la cruz. Esta debe entrar en el matrimonio. Quien ama, también sufre. La cruz entra en el momento en que reconoces que una relación es un regalo. El que lo da puede quitarlo en cualquier momento, y sabiendo esto da gracias al recibirlo. Deseando por encima de todo hacer la voluntad de Dios, le ofreces de vuelta el mayor de todos los regalos terrenales como una ofrenda elevado en adoración y alabanza, con fe en que la ofrenda se transformará para el bien de los demás. Esto es lo que significa el sacrificio. Esta es la razón por la que la cruz de Cristo se eleva sobre los restos del tiempo. El amor significa sacrificio. El sacrificio es dar una ofrenda y el significado de sacrificio en la Biblia es dar la vida por otro. Creo que juntos pueden ofrecer como pareja su amor a Dios. Para su obra transformadora, pueden leer con significado especial la palabra de Pablo a los romanos. Por tanto, hermanos, les ruego por las misericordias de Dios que presenten sus cuerpos como sacrificio vivo y santo, aceptable a Dios, que es el culto racional de ustedes. Y no se adapten a este mundo, sino transformense mediante la renovación de su mente, para que verifiquen cuál es la voluntad de Dios, lo que es bueno y aceptable y perfecto. Romanos 12, versículos 1 y 2 La madurez comienza con la voluntad de entregarse. Ser infantil está caracterizado por el egocentrismo. Sólo los emocional y espiritualmente maduros son capaces de entregar su vida por los demás. Aquellos que son amos de sí mismos para ser siervos de los demás. Las formas específicas en las que el gran principio de la cruz obra en la vida diaria se expresan de manera más perfecta en el capítulo sobre el amor, en la Biblia. Primera de Corintios 13 Aquí encontramos la prueba del carácter puro y sacrificial más que emocional del amor. El amor cristiano es una acción, es el tejido y la trama del matrimonio, y ya que el matrimonio en sí mismo es un trabajo de por vida, este amor se desarrolla a lo largo de todos los días y años del matrimonio, creciendo mientras se practica, haciéndose más fuerte mientras se hace más profundo, más profundo los cuidados y las responsabilidades, y convirtiendo al mismo tiempo esos cuidados y responsabilidades, e incluso los trabajos difíciles, en un gozo más profundo. Pablo dijo que no es la elocuencia, no es el don de profecía o el conocimiento, o incluso conocer los mismos secretos de Dios. No es la fe absoluta lo que importa en última instancia, es el amor. Si conozco tu corazón, sé que no estás tentada a pensar que posees ninguno de estos dones grandiosos y envidiables, pero tú sí amas, de eso estás perfectamente segura. ¿Durará? Sí, durará, si es el tipo de amor del que Pablo habla. Este amor del que les hablo es lento para perder la paciencia. Busca una manera de ser constructivo. Primera de Corintios 13.4 Paráfrasis Una joven me escribió el año pasado pidiéndome consejos sobre su comportamiento hacia su prometido. Ya se estaba preguntando cómo reprenderlo. Le di este versículo. Por supuesto que no puedes ser constructiva si no percibes la debilidad, pero cuando reconoces un lugar donde se necesita un poco de construcción o refuerzo, puedes comenzar a construir, animar y fortalecer. No pierdas la paciencia. Construir toma mucho tiempo y tienes que aguantar muchos atrasos e inconveniencias y muchos asombros en el proceso. El amor no es posesivo. Primera de Corintios 13.4 Paráfrasis Si Dios les ha dado el uno para el otro para amar y cuidar, ¿cómo puedes no ser posesivo? Recordando primero que es un regalo y segundo recordando las limitaciones del regalo. Dios les ha dado uno para el otro de una forma en particular para un tiempo en particular. Él sigue siendo el amo de cada uno de ustedes y es primeramente a Él a quien le responden. En cierto grado ser posesivo es codicia. Una lujuria que agarra y se aferra, que abruma y domina. No existe fe en esto. No hay agradecimiento ni reverencia por la persona hecha a imagen de Dios. Es tratada como un objeto de propiedad, el cual se puede desechar a voluntad del dueño. El amor no está ansioso por impresionar ni alberga ideas infladas de su propia importancia. Primera de Corintios 13.4 Paráfrasis No necesitas hacer ninguna de estas cosas. Ya lo has impresionado. Ya eres inmensamente importante para Él. No hay duda de eso. Acepta el hecho y descansa en Él. Sé mansa, reconociendo que existen áreas en su vida donde Él puede hacer cosas sin ti. El amor tiene buenos modales y no busca ventajas egoístas. Primera de Corintios 13.5 Paráfrasis La cortesía ha sido definida como muchos sacrificios insignificantes. Un esposo que abandona su silla cómoda por un momento cuando su esposa entra en la habitación, saltando del auto bajo la lluvia para abrirle la puerta o colocándole la silla en la mesa, muestra esos gestos que le cuestan muy poco. No que ella sea indefensa y necesite ayuda física, sino que Él se preocupa por ella. A ella le agrada ser reconocida de esta manera especial y a Él le agrada porque ella está complacida. Es un pequeño precio que pagar por un sentimiento tan cálido. Es otro pequeño apretón en las cuerdas que los unen. El amor no es susceptible. Primera de Corintios 13.5 Paráfrasis El amor es conmovedor, es decir, es profundamente sensible al sentimiento del otro, triste cuando él está triste, dolido cuando está dolido, contento cuando está contento, pero el amor no es susceptible. La susceptibilidad se refiere a la reacción del trato de la otra persona. Cuando dos personas viven enamoradas, operan bajo la suposición que el amor está en el fondo de cualquier trato que reciben. Esto elimina muchas heridas potenciales. Es cierto que siempre es más fácil lastimar a alguien que amas, porque todo lo que haces y dices le importa mucho más. Pero reaccionar de manera herida es susceptibilidad. El amor no es susceptible. El amor concede el beneficio de la duda e incluso si la duda persiste, reacciona con amor. No devuelve mal por mal. El amor no toma en cuenta el mal recibido. No se regocija de la injusticia, sino que se alegra con la verdad. Primera de Corintios 13.5 Paráfrasis Rechaza absolutamente el hacer una lista de ofensas que puedas echarle en cara a tu esposo algún día cuando se queje de algo que tú hayas hecho. El amor hace borrón y cuenta nueva. Esto no significa, por supuesto, que es posible olvidar todas las ofensas. Perdonar es humano, olvidar es divino. Es posible que tengas que perdonarlo cuando te lastime y luego perdonarlo nuevamente cada vez que recuerdes la ofensa. Aún así, aún si se te viene a la mente 490 veces, descubrirás que perdonar es tanto un trabajo de tiempo completo como lo es el resentimiento. El amor no conoce los límites de su resistencia, ni el fin de su confianza, ni el desvanecimiento de su esperanza. Puede durar más que cualquier cosa. Es, de hecho, la única cosa que permanece cuando todo lo demás se ha derrumbado. Primera de Corintios 13.7-8 Paráfrasis Estas son las reglas básicas. Así es como funciona esto llamado amor en un matrimonio y en el mundo. Y en la intimidad del matrimonio te ofreces a ti misma continuamente y con alegría. Cuando te entregas a tu esposo, en realidad estás dándole vida. Le estás poniendo un significado a su vida que antes no existía. Y de cualquier manera, este es uno de los hechos ineludibles, más asombrosos y hermosos. Encuentras significado en tu propia vida gracias a ese sacrificio. Tu esposo, amándote como Cristo amó a la iglesia, esto es, entregando su vida por ti, te da vida y le da significado a la suya. Un principio espiritual inexorable se pone en marcha. No es entregarte lo que ocupa tus pensamientos, es el gozo. Cristo, cuando soportó la cruz, conoció el gozo que fue puesto delante de él. No puedes hablar de la idea de igualdad ni de la idea de entregar al mismo tiempo. Puedes hablar de compañerismo, pero es el compañerismo del baile. Si dos personas se ponen de acuerdo en bailar juntas, están de acuerdo en dar y recibir. Uno dirige y el otro sigue. Esto es lo que es un baile. Insistir en que ambos dirijan significa que no habrá baile. Es el deleite de la mujer ceder al liderazgo del hombre al que le da a él libertad. Es la voluntad del hombre de dirigir lo que le da a ella libertad. La aceptación de sus respectivas posiciones los libera a ambos y los lleva al gozo. Si puedes comprender tu feminidad, Valerie, a la luz de esto conocerás lo que es una vida plena. Escucha el llamado de Dios a ser mujer. Obedece ese llamado. Vuelca tus energías al servicio. Ya sea que tu servicio sea a tu esposo y a través de él, a la familia y al hogar que Dios te da para servir al mundo. O si debes permanecer en la providencia de Dios, soltera para servir al mundo, sin el consuelo del esposo, el hogar y la familia, conocerás la plenitud de vida, plenitud de libertad y yo sé de lo que hablo, plenitud de gozo.